qué tal amigos como están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy hoy nuevo vídeo tutorial y gameplay en el cual les voy a enseñar a cómo hacer 10 bajas al enemigo con el operador con el aptitud de operador de alcohol y salón está en la tienda disponible bueno eso no creo que esté en la tienda disponible sino que uno ya lo tienen en tu en tu pues en tu inventario si se puede decir así bueno primero que nada nos vamos a ir en el armamento y aquí en el armamento nos vamos a ir a las aptitudes de operador aquí en aptitudes de operador por ejemplo si vas a buscar o vas a seleccionar esta que hice al con la equipas y te vas a ir en una partida de multijugador y vas a intentar hacer 10 bajas es lo que vas a intentar hacer 10 bajas yo ya ahorita mismo yo ya hice 5 bajas simple y sencillamente me quedan por hacer 5 bajas para poder terminar esta misión listo entonces tenemos la actitud de operador vamos a tener que hacer 5 bajas con esto mis estimados visionarios 5 bajas con esto ojo ojo ahí están una 1 2 3 4 5 ya ahí está creo que si se hacen 5 bajas gente gente vamos por otro excelente ahí lo tenemos otra vez ojo aquí atrás me viene siguiendo alguien creo si míralo ok excelente ahí está otro y otro más por allí y otro más por allí y otros dos más por allá y donde más donde más quien dice mayo quien dice mayo ojo no sé si esto lo puedo tener recargando mucho rato aquí allá excelente y entonces gente vamos a ver si comentamos lo que es la misión y para obtener los premios de esta misión sale y si completamos me dice como estamos nos dan 2000 experiencia y 15 puntos 15 cartas en la experiencia sale hasta la próxima y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo